Así es amigos, estoy 100% seguro que nadie se esperaba esto, Poppy Playtime oficialmente en Roblox. Y antes de pasar con el análisis detallado de esto, quiero aclarar que Poppy Playtime Forever no pertenece a ninguna línea canónica de la historia original, tampoco lo llamaría un spin-off, digamos que es un derivado de la marca Playtime, algo así como un juego alterno con sus permisos otorgados por parte de Moff Entertainment para el uso de sus personajes oficiales de esta franquicia. Quise aclarar esto tan importante para que desde un principio quede establecido que esto no aporta nada a la trama original tanto de los capítulos como de Project Playtime. Pero bueno, ¿qué es Poppy Playtime Forever? Poppy Playtime Forever es un multijugador exclusivamente para Roblox. Cuenta con la aprobación tanto de desarrolladores y el mismo CEO de Moff Entertainment, por lo que no es un juego al azar que surgió de la nada. Digamos que el visto bueno lo ha dado gente que trabaja dentro de Moff, y es que esto no está desarrollado 100% por la gente de Moff Entertainment, pues esto se trata de una colaboración con Jazz World Games. Poppy Playtime Forever, como dije, se trata de un multijugador que estará disponible el 29 de febrero de este mismo año 2024, por lo que estamos a escasos 3 días a que este juego sea lanzado. Otra cosa importante aclarar es que el acceso a este será completamente gratuito. Supongo que para mantener a flote este proyecto, existirá una tienda donde podamos adquirir algunos cosméticos. El tráiler es muy corto, pero nos enseña un par de cosas de lo que contendrá este juego en Roblox. Pues primero parece ser que habrá una campaña principal en un mapa ambientado en Daycare, donde existirán varios acertijos que tendremos que resolver. Pero lo interesante es que para acceder a otros sitios del mapa, es necesario completar estas tareas. Como por ejemplo, esta de los fusibles, donde se consiguen 8 de estos, y una vez recolectado todos, se nos abrirán puertas accesando a otros sitios de este mapa. Además de contar con un enemigo principal, el confiable monstruo azul Hogi Gogi. Hasta ahora desconocemos si habrá más personajes que nos estén acechando, como por ejemplo, Mommy Long Legs, Kissy Missy o inclusive el mismo Capnap. Por lo que podemos ver en este pequeño tráiler, tal vez por el momento solo sea Hogi. Ahora, otra cosa que no sabemos, es si Hogi será controlado por un jugador o tendrá movimientos predeterminados para que este nos persiga. Obviamente haremos un análisis más a fondo el día de su lanzamiento, resolviendo estas dudas y averiguando todo lo que se relacione con este. Otra cosa a destacar muy importante, es que podremos crear nuestros propios niveles. Cosa que aporta muchísimo a que este se mantenga vigente durante más tiempo, pues estoy seguro que muchos de los mapas creados por la misma comunidad, serán dignos de ser jugados. Desconozco que tantos assets o modelos tendremos disponibles para construir, pero a juzgar por el tráiler, tendremos tanto estructuras, objetos y personajes. E incluso mecánicas como esta de abrir puertas a través de la electricidad del Grab Pack. Como dije, el tráiler es muy pequeño para profundizar más sobre este, pero por lo que hemos visto y desde mi perspectiva, esto se ve como un pequeño Project Playtime. Pues a pesar de que no cuenta con las mismas mecánicas o puzles, sí se asemeja mucho a juegos cooperativos que hemos visto dentro de esta plataforma. Espero que esto sirva de inspiración para futuras actualizaciones dentro de Project Playtime. Como les repito una vez más, una vez que salga esto, lo jugaremos y haremos un video más detallado sobre Poppy Playtime Forever. Este fue un video express dando el aviso de esta primicia inesperada de Poppy Playtime en Roblox.